La Dirección Nacional de Inspección del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social trabajará durante los días de fin de año en procura del pago completo y a tiempo del aguinaldo en el sector privado. La campaña aguinaldo completo y a tiempo inicia este 1 de diciembre y se extiende hasta el 3 de enero de 2025. Del 1 al 20 de diciembre se estará brindando información y asesoría sobre el cálculo del aguinaldo a las personas trabajadoras del sector privado. En el caso, los soldos informativos en la zona sur estarán el 30 de noviembre en Ciudad Neili, en el Mercado Central de 8 de la mañana a 4 de la tarde. El 21 de diciembre habrá atención exclusiva, denuncias por no pago de aguinaldo o no pago completo, esto en el Parque San Isidro del General de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Los días 21, 23, 24, 26, 27 y 30 de diciembre y 2 y 3 de enero de 2025 en las oficinas de Pérez Celedón habrá atención presencial. A partir del 1 de diciembre arranca la campaña aguinaldo completo y a tiempo. Esta campaña tiene dos objetivos, una primera parte informativa, preventiva. Desde el 1 al 20 de diciembre el Ministerio de Trabajo va a estar en distintos puntos del país, a través de todos los informativos, en la página web, en redes sociales, en medios de comunicación, informando sobre la importancia de pagar el aguinaldo a tiempo y completo. Recuerden que el aguinaldo tiene que pagarse como fecha límite antes del 20 de diciembre de este año. Y la segunda parte de la campaña es un poco más reactiva, es decir, cuando no se paga, cuando la empresa no cumple, los trabajadores tendrán derecho a denunciar, podrán hacerlo también a través de los distintos canales del Ministerio y el Ministerio de Trabajo va a colocar una serie de inspectores, aproximadamente 100, para atender el 100% de las denuncias, visitar los centros de trabajo y hacer las prevenciones que correspondan. Instamos a todas las empresas para que paguen el aguinaldo completo y a tiempo y eviten exponerse a multas. A partir de este 1 de diciembre usted va a poder encontrar información en nuestro sitio web www.mtss.go.cr, donde tenemos además nuestra calculadora para el cálculo aguinaldo. Además, en nuestras redes sociales estaremos divulgando información respecto al cálculo aguinaldo, cuándo se tiene que pagar, cómo se tiene que pagar, y tendremos además una serie de toldos informativos en los parques centrales de las cabeceras de provincia. En las fechas que vamos a indicar en nuestras redes sociales vamos a tener amplia cobertura y presencia del Ministerio de Trabajo en todas las provincias para que usted se pueda informar adecuadamente respecto al aguinaldo de manera que se le pueda pagar de manera completa y a tiempo. De acuerdo con lo que establece la ley, el aguinaldo es un derecho de toda persona trabajadora que tiene al menos un mes de laborar para un mismo patrono y la fecha máxima de pago es el 20 de diciembre. Es por eso que a partir del 21 de diciembre la inspección de trabajo dará atención exclusiva y expedita a las denuncias que ingresen por incumplimiento de este derecho laboral, lo anterior en horarios extendidos y durante los días de cierre institucional, por las vacaciones colectivas de fin y principio de año. Para calcular el aguinaldo se deben sumar todos los salarios ordinarios y extraordinarios recibidos entre el 1 de diciembre del año pasado y el 30 de noviembre de este año. Este cálculo se puede hacer en la página web del ministerio www.mtss.go.cr. Al aguinaldo no se le aplican rebajas a excepción de la pensión alimentaria. Quienes incumplan con el pago de este derecho laboral se exponen a multas de hasta 23 salarios base de un oficinista 1 del Poder Judicial, es decir, 462.200 colones, es decir, hasta 10.630.000 colones. Para esto la inspección laboral habilitará canales virtuales en el sitio web del ministerio, así como el chat institucional y las opciones presenciales en las oficinas que estarán abiertas para ese propósito.